¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones y me dejes un like si te gustó el video y me sigas en mi Instagram que te lo voy a dejar aquí abajito. Y si quieres que te salude en el próximo video solo mandame captura de que estás suscrito a mi canal y yo te saludaré en mi próximo video. Muchas gracias y sigue viendo el video. Salí, ahí sí, el hijo de la chingada. Ay, vale la tona. Ahí está el hijo de la chingada. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Solo para compartirles algo que estoy viendo. Toda esa gente que está pidiendo que le pongan su código en TikTok es porque están ganando dinero. Toda la gente como yo que tiene seguidores que lo está haciendo es porque son abusones, abusas de sus seguidores. Chingados, hijos de su chingada, madre, y pruebas más atrás. Pero si es la gente, Dios los bendiga. Saluditos para todos los que abusan de sus seguidores. Bola de largo, cabrones. Se los digo porque aquí los únicos que hacen dinero, desarrollos, es uno. Porque yo tengo muchos seguidores. Les digo, vayan y metan mi código. Pues un verdadero gente nos va a meter y aquí es que bueno, soy yo. Aquí en YouTube que te siguen 30, 10, 10 gente, es lo mismo. La gente no te va a seguir el rollo, tú vas a continuar. Y yo sí, sí. A mí no me gusta César y te va a ser. La neta nos gusta de ustedes. Y estoy agradecido con el apoyo que me dan en YouTube por mis videos. Quiero que me gusten compartirles. Así se genera dinero. Pero con la mayor parte de la neta hago buenas causas. Un saludito para toda la gente que me apoye. Como dije hace rato, también. A lo largo, a lo largo, a lo largo, a lo largo. Que andan por ahí y que abusan de sus seguidores. Chavalada, me están poniendo que no ande con indirectas. Que si tengo algún problema con alguien, que se los diga. Pero yo no tengo problema con nadie. Ustedes son mis seguidores. Yo les comparto lo que pienso y lo que veo. Al que no le guste, pues cómo a ver. La neta, chavalada. Dije que me están poniendo. Me puse a leer mensajes, a ver qué opina la plebada. Todo va bien. La gente piensa igual que uno. Yo pienso y dicen que están de acuerdo en lo que digo. Nomás un mensaje leí yo que me dijeron. Si tienes algún problema con alguien, díselo. No andes con indirectas. Y a esa persona le escribí y le puse. No ando con indirectas. Ustedes son mis seguidores y a ustedes les comparto lo que pienso. Nosotros desde aquí andamos de huevones. Todavía en fachadas. Este loco no era. Este ya se cambió. Nosotros andamos en fachadas. Mira. Aquí andamos nosotros. ¿Vamos? ¿Para dónde vamos, loco? Por ahí, loco. Así es. Vamos por ahí, por ahí. Yo con el bigotillo estoy hecho como yo. Para la gente que se ríe de mí. Que duerme en el cuarto de mi hermana. Que no tengo cuarto. Yo me voy a mudar si Dios quiere. Ahí va la cosa. Dos, tres. Ahí va. Chequen. Muy bien. Ahora sí. ¿Se acuerdan que les había dicho ayer que me sentí un poco más de la garganta? Pues, toda la noche me sentí de la verga de la garganta. Tomé carabio ahorita en la mañana y me siento un poquito mejor. Pero traigo esa molestia, esas flemas. Y vale verga, la neta machina. Pues, puta madre, gente. ¿Qué pasa de verga de verga con lentes? Algo bien. No, ¿por qué? Si no me echa un porro, ¿yo quién me echa? Yo soy lento me echa un porro. Me encanta usted enamorar de mí. Yo soy lento me echaro. ¡No, tú lo he a malo!